Hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdí Mezclando, Varo, Ratatá Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dejen duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado Sé que es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores del hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna triste el cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te traté de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dejen duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Vente Esto cada día se hace más fuerte Y un día pa' otro cambio mi suerte Yo quiero que venga la siguiente Nada me divierte Aquello ninguno va a quererte La mañana quiero ser quien te despierte Baby, yo quiero cogerte Vente de la mano Baby, yo solo quiero con vos Si te tengo a ti no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dejen duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Brian Myers, baby Brian Myers, baby Brian Myers, baby Dime cómo sale, cómo sale Dime tu promo Dime mi cue Brian Myers, baby Dime, yo solo Si te dejen de que te acabe Y me hace tanta falta un beso tuyo Y me hace tanta falta un beso tuyo